Perdónenme un segundo, a ver, en el último momento, a ver qué estamos viendo. ¿Lo vamos a respetar? ¿Lo vamos a respetar? Uno de los testigos acaba de declarar, ¿eh? El chico no quiere hablar. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Lo que le tocó vivir, te digo, se quebró varias veces. Ok. Y tomó la decisión, creo, de no hablar y hacerlo frente al trigo. Realmente donde hace falta que lo hagan, ¿no? Y donde fue muy preciso, muy preciso. Te digo que de los más precisos que hasta aquí pudimos escuchar. Porque habla... Bueno, ahí está Leo Godoy haciendo la crónica de lo que está pasando. Este testigo que hasta ahora ha sido el más preciso, según está detallando, que ha contado casi segundo a segundo lo que fue pasando. Otro dato no menor. Se declaró uno de los custodios de seguridad. Muchas preguntas seguramente de ustedes es, ¿por qué no llamaron a la policía una vez que sacaron a un tipo tan sacado o que tenía tal comportamiento? Y te digo, ¿hay una responsabilidad sobre ellos? ¿Son responsables o no? Burlando, ayer decía que lo que pasa fuera del boliche no es responsabilidad de ellos. Pero hay un accionar, digo, para los custodios, para la seguridad, para los mal llamados patobicas, porque no les gusta, obviamente está bien. Pero ¿qué pasa? Ahí voy con vos, Diana, a ver. Sí. En el ámbito reglamentario, en la provincia de Buenos Aires, no hay un protocolo. La provincia de Buenos Aires no ha dictado un protocolo para que trabajen dentro de los boliches la gente de seguridad. Dame un segundo. Poneme a Leo Godoy, que está contando en detalle lo que acaba de pasar. Ponemelo a pleno, a ver. En el frente. Y es él el que termina pegándole estas tres patadas. Él habla de puntinazos cuando hace su declaración. Y después va ubicando en esos lugares, dice, había dos zonas. Cada vez que los chicos querían acercarse a alguno a defender a Fernando, recibía un golpe. Y allí también ubica a alguno de los Pertosi por el tamaño. Dice, yo a uno lo ubico porque era el más grandote de todos. Les digo algo. Tomás Bidón, de quien acaba de salir recién, acaba de estar cara a cara con una de las personas que quizá de verdad cuesta. Se me eriza la piel al poder mencionarlo, que es este Máximo Thompson. Esa persona que le daba puntinazos, y quiero detallar con Hugo, y quiero detallar con Celia y realmente con Diana. Che, loco, ¿de verdad podés ver a un ser humano como algo peor que una cosa para darle puntinazos directamente en la cara? Ya vuelvo con Leo Godoy, estamos obviamente en Dolores Hugo. Esas cosas son las que se van a valorar con lo que se señalaba recién, con la inmediatez. El juicio oral tiene esa característica, que es oral, es público. Está bien, pero hablamos de responsabilidad y la seguridad. Porque es verdad que uno focaliza en esto. Con respecto a eso, justamente hubiese sido, a mi modo de ver, hubiese sido más sano que no desalojaran a todos los revoltosos, digamos, en un mismo instante. Claro, a los dos grupos, dice usted. Claro, que lo hayan separado hubiese sido lo más saludable, y que antes de desalojarlo ya hubiesen estado llamando a la policía para que la policía los hubiesen esperado de la hora de afuera. O sea, hay un mal accionar, hay que decirlo. Yo creo que no hay mala fe, no hay mala fe. No, no digo que hay intención de que sea... Pero por lo menos hay inteligencia. A ver, pasa. Por lo menos hay inteligencia. Chicos, Fernando Baez Sosa no es el primero ni el último caso. Ya vamos a conocer lo que ha pasado en Formosa también, lo que ha pasado en Gualeguaychú. El día que comienza el juicio de Fernando Baez Sosa, mataron a un pibe en Gualeguaychú a la salida de un boliche. Ya nos vamos a meter con eso también en un ratito. Por eso digo, Nicolás... Digo, esto no es ni el primero ni el último. Por eso digo... Pero nosotros todos están en un boliche. Nosotros todos... Exactamente. Y cuando te sacan, te sacan, es como si te sacan el problema de encima. Bueno, arreglen sí, se revintan en la esquina. Por eso digo, Nicolás y Diana, que hubiese sido saludable, saludable, y tal vez la resolución del conflicto se hubiese generado por otros canales, que cuando salieran, cuando estuvieran saliendo los agresores del boliche, ya la policía estuviese en el lugar, en la vereda. Eso no sucedió. Ayer en una de las declaraciones, algunos de los de seguridad del boliche Lebrich dijeron incluso que cuando los sacaron, llamaron y dieron aviso a la policía. Un resguardo legal que tuvieron en ese momento como para deslindar la responsabilidad. Acá hay un montón de cosas. Entiendo que ellos son responsables de lo que sucede adentro según el marco judicial, pero cuando ves que están matando a un pibe, por más de que se extralimite tus funciones, no salís corriendo, la verdad... Esto es una apreciación sumamente personal. Hay un detalle que no es menor. Lo contaba Leo recién ahí en el lugar. Este testigo ocular decía que mientras le estaban pegando a Fernando, aquel amigo que se quisiera acercar, también lo molían a palos. Poneme la tablet un segundo, que les quiero mostrar el grupo de amigos de Fernando, justamente en el boliche Lebrich. Digo, para que los vean, para que los conozcan, porque ellos también están poniendo la cara hoy, están declarando para defender la memoria de su amigo. Estos son. Este es uno de los chicos que seguramente le viste la cara en los últimos días. Ahí en el medio está Fernando Baezosa con esa camisa, que también se la rompieron adentro del boliche en este cruce que tuvo con este sacado de Máximo Thompson y esta banda, este grupo de cazadores, ¿no? Lo quiero decir así, porque salieron a cazarlo. Ahora, fíjense ustedes estos pibes, ¿no? Tratando de disfrutar. Eran recontra amigos, recontra compañeros. Y de hecho hasta querían ayudarle a Fernando que se pagara el viaje porque se lo pagó con laburo. Fue a laburar para poder pagarse esas vacaciones para estar con sus amigos ahí. Y pienso, digo, ¿ustedes no dimensionan la impotencia que puedan haber tenido este grupo de pibes para querer defenderlo a Fernando y preguntarse todos los días cómo no logramos defenderlo mientras estas bestias lo estaban matando? Ahora, Celia... Además, son pequeños, son más chiquititos. Bueno, físicamente ni hablar la diferencia, pero hay algo que es un detalle no menor, lo dice la pericia escopométrica, ¿no? Escopométrica. Esta huella que le queda en un maxilar a Fernando habla de estos puntinazos que está contando el testigo ocular hoy. Ahora, ¿cómo podés ver a un ser humano? Explícamelo, de verdad. No sé si la psicología lo explica. Sí, sí, claro. Como algo peor que una cosa. Porque decís, vos a un hijo le decís, no rompas un juguete, pero acá estás hablando de una vida y lo están rompiendo peor que a eso, ¿no? Porque el objetivo es ese. El objetivo es destruirlo. El objetivo que tiene Thompson en ese momento... ¿Es un trofeo? Es un trofeo, es una cosa, es algo que lo molestó porque esto empieza en el boliche, creo que porque le manchó la camisa o la remera. Lo que dicen es que se habría... El típico, el boliche estaba lleno de gente y esto no hay que dejar de decirlo. Claro, te chocás. Chocás, te tirás el trago, te te disculpas, se sacaron. Un pisotón. O un pisotón. Bueno, pero para Thompson... ¿Qué respuesta va a venir, Vian? No, para Thompson es suficiente motivo como para destruirlo. Esto es lo que... Esto es la violencia, es ir a hacerle daño y darle puntadas y patadas hasta que lo mate. Y a veces, muchas veces, lo frenan después, pero siguen con una persona muerta, siguen pegándola encima. O sea, cero empatía... O sea, es que Thompson no operó solo. Thompson, si bien se la agarra con Fernando adentro del boliche y lo sacan, después toda la pandilla o la manada primero ataca y después llega el último a rematar la situación. Sí, porque él es el líder del grupo. Entonces, tiene una participación diferente al resto. El resto le prepara de alguna manera la escena y él termina por rematarla, pero él es el líder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!